Retomando un poco la historia, ¿qué sensaciones te da ver jugar un Clásico Mundial de hoy? No, la verdad, muy contento, no tengo palabras para explicar todo eso que pasó, bueno, todo ese año y bueno, una experiencia única e inolvidable que yo creo que nunca se me va a olvidar y bueno, estando ahí ya uno hay que aprovechar el momento y lo disfrutar al máximo. ¿Es una motivación para ti el haber estado allá? Sí, es una motivación ya que uno se junta con los grandes y con los mejores paloteros de todos los países entonces yo creo que fue algo muy importante y un paso grande en mi carrera del béisbol y bueno, estamos aquí muy contentos y felices y aprovechar todo. Y analizando el juego de hoy en específico, ¿qué análisis le das al haber sacado el primer triunfo de la serie a un equipo históricamente fuerte como lo es Diablo? Sí, no, muy importante la verdad, para empezar bien, bueno, para empezar bien la segunda vuelta ya que hay que cerrar fuerte y tratar de ganar las más, bueno, las series, tratar de ganar todas las series de gira y en casa para mantenernos en los primeros lugares y así pasar la siguiente ronda más tranquilos y bueno, entornarnos para seguir igual. ¿Es complicado venir aquí a la capital a jugar la Diablos? Sí, no, es complicado porque como saben todos, Diablos es un muy buen equipo aquí jugando en casa ya conoce el estadio, la afición y todo eso, entonces yo creo que es complicado y más que nosotros que somos del norte y venimos al sur, la altura y todo eso, puede afectar un poquito pero bueno, estamos jugando de béisbol y hay que hacerle a todo. Y ya para finalizar, ¿qué le dices a toda esa gente que viajó o tal vez se dio el tiempo de venir a apoyarlos porque se vio en las gradas muchísima afición de soltar? Sí, no, la verdad que gracias por todo el apoyo ese y que nos sigan apoyando que nosotros vamos a dar todo el 100% y tratar de jugar al máximo para que ellos disfruten los juegos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.